Detrás de los muros y las mallas de acero que rodean al puerto internacional en San Isidro, California. Este video muestra las condiciones en las que migrantes tienen que esperar para solicitar asilo en los Estados Unidos. El punto de este puerto es que las personas pasan por ahí, entonces no tienen mucha capacidad para que las personas se queden allá varios días. Por ejemplo, no tienen un restaurante. Es pasando estas puertas que los migrantes solicitarán el asilo a un agente de aduanas y protección fronteriza. Bajo el llamado miedo creíble. No es la entrevista de asilo la que ocurre allí, para nada. Es algo preliminar, nada más para ver si es suficiente para darles el pase o no. Aquellos migrantes que pasan este primer filtro quedan bajo la custodia de ICE, mientras aguardan ser entrevistados por un oficial de asilo. Si el oficial de asilo dice que si esa persona está presentando un caso válido, la persona tiene el derecho de pedir asilo en frente de un juez de inmigración. ¿Cuánto dilata un proceso así? Puede ser dos o tres semanas. Advirtiendo que no dejará que la frontera se vea abrumada por las peticiones de asilo, el procurador general del país anunció que aumentará en un 50% el número de jueces de inmigración en la frontera, lo que reducirá el tiempo de espera para la decisión final en las peticiones de asilo. Estos casos pueden durar años porque la corte está muy ocupada. Especialistas en leyes de inmigración señalan que en todos los casos de asilo está bajo la autoridad de los agentes de ICE determinar cuáles de los migrantes se mantienen en detención y cuáles se les permite salir bajo palabra o utilizando un brazalete electrónico. Es San Isidro, California. Jaime García, Univisión.